¿Cómo estás? Periodista Adela Micha, asistió al Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria de Durango para recibir al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que descendía de un un vuelo comercial. La comunicadora dijo a su encuentro con AMLO, yo soy parte del comité de recepción. ¿Cómo estás? Luego de unas risas acompañados de abrazo y beso, AMLO dijo, te quiero mucho, ya. Punto. Posteriormente, Adela Micha insistió en un encuentro con el tabasqueño, quien dijo que lo viera con Lorite. La razón de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Durango es para reunirse con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. Por la tarde, el presidente electo encabezará un acto público en la plaza principal del Estado como parte de su gira nacional del agradecimiento.